Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, disimula las arrugas de tu rostro con la cinta adhesiva para lucir más bella, La mayoría de los tratamientos existentes cuando ya las arrugas han aparecido, son tratamientos quirúrgicos que representan un gasto y un riesgo, los signos de envejecimiento son inevitables, las mujeres luego de llegar a los 60 años, ven con decepción que la manera de rejuvenecer un poco su rostro y cuello es poniéndose en manos de un cirujano, pero no siempre es así, cada día surgen nuevas opciones y la cinta adhesiva para disimular las arrugas es una de ellas. Cinta adhesiva para disimular las arrugas Cuando las arrugas aún no han aparecido, hay muchos tratamientos que ayudan a retardar su aparición, pero es eso solo, retardarlas, porque el paso del tiempo es algo que no podemos evitar y con él, más tarde o más temprano comenzarán a aparecer arrugas, lineas marcadas de expresión, patas de gallo, y otras marcas de paso del tiempo. Se han creado infinidad de métodos y cirugías que pueden hacerte lucir más joven, disimular o desaparecer esas arrugas, pero son costosas, tienen riesgo y en algunos casos la expresión de tu rostro cambia. Si tienes más de 60 años, y estás desesperada por ver la flacidez en la piel de tu cuello, hoy te hablaremos de una solución sin cirugía que hará que de manera instantánea tu piel se vea más firme. La cinta adhesiva es una manera temporal de estirar las arrugas de tu cuello, viene en un rollo de 120 pulgadas, cada vez que quieres estirar tu cuello debes usar alrededor de 6 pulgadas de cinta, lo que te dará la opción de usar 20 veces cada rollo. Cómo aplicar la cinta adhesiva Quizás al principio tengas que perder algún pedazo de cinta mientras aprendes a colocarla, pero es realmente fácil, solo debes cortar 6 pulgadas de cinta, estirar tu piel a la parte de atrás de tu cuello y colocar la cinta de un lado manteniendo estirada, y luego tensar la cinta y colocarla al otro lado, de manera que la piel colgante quede presionada en medio del producto y tu cuello se vea menos flácido. Puedes usarlo también para disimular las arrugas en la boca y otras áreas, aplicando el mismo principio, tensar la arruga y extender la cinta hacia atrás. Deberás dejar la cinta pegada durante la noche para conseguir que la piel modifique su forma y la arruga se desvanezca temporalmente, por la mañana lo retiras y dabas muy bien el rostro para eliminar cualquier resto de adhesivo. Con la cinta adhesiva puedes conseguir disimular tus arrugas en varias partes del rostro, como por ejemplo, arrugas alrededor de la boca, arrugas en el cuello, las patas de gallo, arrugas en la frente, arrugas en la barbilla. Es un método económico, cómodo e instantáneo, que puede reducir temporalmente los signos de envejecimiento de tu cuello, sin cirugías. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!